En primer lugar, para mí es una satisfacción volver a estar aquí. Creo que Fuenstirla es un ejemplo de lo que son los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular. Son personas que están teniendo en estos momentos un enorme empuje, que están administrando una situación de enorme dificultad, con muy pocos recursos, pero sabiendo anteponer las prioridades que son las que tienen los vecinos. Debemos atenderles en los momentos de dificultad y, sobre todo, priorizar los esfuerzos de inversión, que en estos momentos son muy pocos. Es raro que en estos momentos cualquier administración pueda asistir a una inauguración y más de una infraestructura tan fabulosa como esta, que sin duda alguna va a ser un cambio para Titulcia, pero también para toda la zona, porque este polideportivo es un polideportivo que viene a cubrir una infraestructura necesaria en Titulcia, pero que también va a servir de infraestructura adicional a toda la zona para que todos los vecinos de esta zona puedan venir a practicar aquí el deporte. Que la Comunidad de Madrid ha construido en los últimos tiempos 12 hospitales, 77 centros de salud como este que acabamos de ver, y muchísimos colegios, uno cada 15 días, y muchos centros de mayores para conseguir atender a todos los que lo necesitan. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a gastar todo nuestro dinero, como ya lo hacemos, 9 de cada 10 euros, en estos servicios. Y al mismo tiempo, lo poquito que quede, lo vamos a utilizar en pequeñas inversiones que permitan mejorar las infraestructuras de nuestros pueblos. ¡Gracias!